Bueno, pues aquí continuamos de vuelta en lo que es ya la cocida del atol. Entonces ese atol Marisela va a esperar de que se ponga espeso, ¿verdad? Sí, se ponga un poquito espeso. Se va tomando agua. Se va tomando líquido, líquido vital. Para después acompañarlo allí, va. Sí. Con lo que dijimos siempre. Pero ya eso ya no lleva azúcar. No, eso no, porque como el plátano vaya conservado y muy relajado, pues... Sí, ¿eh? Sí, así es. Aquí estamos ya queriendo agarrar espesura esto. Oye, que yo siento un vapor. Siente un guapor. Sí, estamos derritiéndolos aquí. Es que esta es parte de lo que es el calor de lo que provocan las primeras aguas, ¿verdad? Sí, así es. El vapor. Antes no han comido ratones los tomates. Pero lo que tiene que hacer es tomar suficiente agua, ¿verdad? Agüís. Agüís. Negrito, mira uno ahí, más de lo que es. Bien, los negritos, ojale, uno. Y está prendido el foco, pero como acuérdense que una casa de lámina, una casa de adobes es oscura. Una casa de tierra, ¿verdad? ¿Por qué será que dicen y dicen que es verdad que cuando así, digamos, está prendido el foco, hace más calor? Sí, porque como es calor de energía, pero si gustan ustedes nos podemos salir un poquito afuera. Eso solo se le va a pasar agua porque no se le puede echar jabón o sí, Andrea. No, pero como no lo hemos usado para una cosa, o sea, así como chiquilla, ¿no? Sí. Venga a ver cómo está quedando estos platanitos bien, a ver, cochaditos así. Venga a verlo. Y le vamos a mostrar a los amigos suscriptores para que vean qué se está haciendo en este nuevo día. Y por ahí se oye un canto de un queco. Mire que se está poniendo como que es conserva de mango, Mari. No, pues así es casi que, así va a quedar como conserva de plátano. Mire que bueno y por qué nunca había hecho usted eso, ¿verdad, Mari? No, nunca había hecho, fíjense. Hasta. No se me había dado la oportunidad, pues ahora. Hasta ahora voy a poder disfrutar, o sea, probar eso que usted con Andrea está preparando, ¿verdad? Así es. Les cuento que yo tengo echada una gallina. Pues vaya a enseñarle ahí a sus amigos que qué gallina tiene echada la anadita ahí. Con unos 40 huevos. Pero, pero pobre gallina no ha salido a comer. Ahorita la va a sacar. Por, por, por mañosa dijo el chapín. No la han sacado afuera porque no quería agarrar los huevos. Y ya está culaca porque, oiga. Sí, pero como ella ya, ya está este, un poco mayor, ¿verdad? Ella es bien mansita, pero ella es bien, bien entendida porque cuando yo en vez de estar torteando, este, ella viene cuando uno le está haciendo así. Ajá, vamos a ver cuántos huevos le ha echado. Uy. Está un poco mareado. Tiene 200, 400 y 100. Y hasta con mi, 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 mi... 800 huevos tiene. Y con una... Dos, cuatro, seis, ocho. Siempre se acostumbra a marcarlos los huevitos así. Ajá. Miren, con mi nombre. Son huevos de gallina grande, no son huevos de gallina miniatura. Pero yo, a mí me hubiera gustado de que le hubiera echado dos huevitos de miniatura. ¿De ella? Sí. Lo que pasa es que... Ah, no había. En la próxima cuando se enculeque otra gallina o agarre nido, como sea, le vamos a echar de miniatura. Para que hagan miniaturas, para que ellas puedan sacar huevos, ¿verdad? Y ella se fue. Y por aquí, pues, es donde yo me iba, este, a... A medio ir para allí abajo, ¿verdad? Ajá. Porque aquí estamos cerca de lo que es un barranco. Y ya podemos mostrar lo que es el río, que lo tenemos cerca, miren. Ah, miren, esa la trajimos chiquitita, este, esa matita de flor. De los hijos que ellos, ellos, este, nacen. De la flor nacimos hijos. De la flor hecha raíces y hecha hijos. Ajá. Ajá. Y entonces así, donde de su mamá los trajimos. Sí, puede, ya, ¿verdad? Sí, ya tiene más de un año, chiquitita. Pero ahí se cortan las florcitas. Ajá. Para cualquier cosa nos sirven, ¿verdad? Sí. Y yo sigo aquí con... Y yo aquí estoy porque se me puede tumbar el ator. Está bueno, está bueno. Uf, Diego. Por ahí enviándoles un saludito a todos los amigos, suscriptores que, pues, siempre los ven. Les, ahí diciendo que los acompañen. A ver hasta el final, porque esto va a estar bueno. Y algunos suscriptores y suscriptoras, pues, ellos están felices, están contentos, están alegres. Porque usted está... Mire, que yo la verdad... ...me llego humo. Yo la verdad... Porque usted está nuevamente de nuevo. Yo vi de todos los comentarios, siempre cuando yo me despedí, vi de los comentarios que bastantes me iban a extrañar. Y, no sé, hasta ganas de librar me dieron. Cuando yo estaba leyendo, y ya cuando hice este video, de que ya regresé, vi de que muchos ahí también se alegraron. Ustedes tienen ganas de llorar, hija. Yo creo que... Y yo, la verdad, me sentí bien alegre porque miro que hay bastantes personas que me aprecian. Y yo también me aprecio mucho. Sí, porque imagínense, no vamos a hablar muy lejos. Hay personas familiares de uno que ni tan siquiera, pues, le dicen un buenos días por teléfono o no lo saludan. Pero hay suscriptores y suscriptoras que uno no conoce, que lo tienen ahí agregado a uno, pues, que le dicen, hola, muy buenos días, qué tal amaneció, cómo se la está pasando por ahí. Y entonces uno, pues, se siente feliz de saber de que son personas que no son familiares de uno, pues, pero ellos siempre están pendientes. Y de igual manera, pues, yo también ahí soy pendiente de saludarlos, de darles los buenos días, qué tal, cómo amanecieron, cómo se la pasaron. Y qué están haciendo durante todo el día, ¿verdad? Así es que saluditos ahí también para el amigo Óscar Patricio Gómez, que él siempre está pendiente en saludarme, darme los buenos días. Y me dice, viejón, él es de México, me dice, viejón, cómo está, cómo amaneció. Y siempre, pues, yo también ahí estoy pendiente de él, ¿verdad? Y me dice, mire, viejón, aquí estoy, este, en la casa, o estoy trabajando. Él, pues, se pone, me dice, me gusta ser amigo de todos, ¿verdad? No, pues, es lo más importante, pues, que tan siquiera con un saludo, pues, uno se alegra mucho, porque saben que se están acordando de uno. Y para uno, pues, es importante para ellos, ¿verdad? Con un saludo, pues, uno se siente muy bien. Así es. Así es. Sí. Bueno, el ator ya estuvo ahí adentro. ¿Ya estuvo? Sí. Ya hirvió. Ay, Dios mío, pues, aquí ya está. Pues, yo por ahí también le voy a enviar un saludito al amigo Jimmy, más conocido como el Troquero. Saluditos, viejo, bendiciones para usted y su familia. Saludos. Y que Dios me lo guarde y me lo proteja ahí en esas carreteras donde usted conduce, pues. Oye. Pues, si es que Diosito la guarde en esas carreteras ahí, siempre él va. Gran persona, grandes personas que, pues, uno no los conoce. Yo, pues, ya tuve la dicha de conocer a Tony, a la niña Besi, Carlitos Corleto, al amigo Jimmy, y a don José y a la esposa. Y, no me recuerdo quién es. Ah, el otro señorón, don Tito, saludito, don Tito. Ah, saludos. Y, pues, de repente, pues, se cruza acá el Salvador de vuelta y va a ir a sacar punches. Y, pues, saluditos allí para don Víctor, si es que él, yo creo que siempre ve los videos. Y dijo yo, pues, prefiero mejor operar y no sacar un punche, dijo. Ay, Dios mío. Y le dije yo, don Víctor, ¿y por qué? Porque estos animales me van a molestar el dedo, me dijo, no estoy acostumbrado. Ahí se hacían uno sus retos con don Tito, ¿verdad? Ajá, ajá, me recuerdo ya. Así es que saluditos para ellos, ellos son los que yo conozco. Saluditos para don José, para su esposa. Se me olvida el nombre de ella, pero ella es mexicana y él es salvadoreño, ¿verdad? Ajá, así es. Pues yo no los conozco, pero saludos a todos allí, a todos. Saludos a todos los que lo ven. Saludos a todos los que están fuera del país del Salvador y saludos para todos los amigos y amigas salvadoreñas, ¿verdad? Ajá, saludos allí al amigo Antonio, el salvadoreño. Porque yo sé que hay amigos salvadoreños y amigas salvadoreñas, vecinos y no vecinos, ¿verdad? Cuando se trata de vecinos es que son cercanos o son del caserío donde uno se encuentra, ¿verdad? Así es. Pues allí saludos a la Wendy, que está allí con mi cuñado Toño. Saluditos. A los niños también. Y pues saludos para José Alfredo Flores, a mi hermano, Marcos Antonio Flores, su esposa. Saluditos allí para Nehemias, para William. Saludos. Bueno. Bueno, saludos para así ir a sacar muñequitos. Le cuento a William, a mi sobrino, de que Marisela tiene por allí guardado el muñequito que ella, pues, que él le regaló a ella. Así es que Marisela ahí lo tiene guardado. Mi sobrino se lo regaló porque él, pues, fue con nosotros a disfrutar a la rueda, ¿verdad? A las fiestas patronales de la colonia Nueva Guayapa. Y con estas imágenes nosotros las vamos a ir despidiendo. Y nos vemos hasta en un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo!